... Los cerca de 100 despidos de Aleya Rosas siguen preocupando a los sindicatos sorianos. Desde la Federación de UGT Soria consideran que no es una situación aislada de esta empresa y achacan el problema a la inspección de trabajo de la provincia. ... Algo quiere decir cuando la inspección en Soria no incide, porque si una inspección se supone que tiene que estar para visitar las empresas y aquellas irregularidades que se vean, esa es la empresa a la que le tiene que corregir. Si no está corrigiendo la inspección en Soria, algo está haciendo mal la inspección en Soria. Pero yo digo, no creo que solo a Aleya, sino en más otras empresas de Soria que también nos hemos encontrado con lo mismo. Un tema que, por cierto, dejan al margen de la polémica sobre la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores. Bienvenidos, es 27 de diciembre. Comenzamos nuestro tiempo de información aquí en la 8 Soria. El Pleno de la Diputación aprobará mañana los presupuestos para el próximo año gracias al apoyo de los dos diputados no adscritos ex de Ciudadanos. Estos, en principio, se abstendrán, pero cambiaría su voto a sentido positivo si el resto de la oposición decide decir no a las cuentas. 156 personas de Guinea con Acre han recuperado la vista gracias al trabajo del Soriano Gonzalo García y el equipo de ONG Stop Ceguera, que llevó a cabo todas las intervenciones quirúrgicas en tan solo una semana. Intervenciones que les cambian por completo la vida. Solamente la sensación, las caras les cambian totalmente. Es decir, de ver la cara de sorpresa que tiene la gente, la cara de alegría, es muy gratificante. En apenas 15 días comenzará a funcionar la web de Soria Ciudad Europea del Deporte. En 2019, nuestra ciudad lucirá este distintivo y ya anuncian campeonatos referentes cada mes y mejora de infraestructuras. En unos minutos les adelantamos algunos de estos proyectos. El ambiente anticiclónico sigue dominando la situación meteorológica en la provincia, tanto para mañana como para el resto de la semana. Las mínimas seguirán estando a primeras horas varios grados bajo cero, con máximas ligeramente más bajas que ayer. Una niña de tres años fue atacada en la tarde-noche de ayer por un perro en un parque de la capital. La pequeña presentaba una herida en la mandíbula y fue trasladada hasta Valladolid. La Policía Nacional busca ahora tanto al animal como al dueño. Fue en este parque cerca de las 10 de la noche cuando un perro atacaba a una niña de tres años mordiéndola en la mandíbula. Posteriormente, los padres y la pequeña se refugiaban en un portal hasta la llegada de la uvi móvil y la policía. Un hecho que ha provocado que la niña haya tenido que ser trasladada a Valladolid tras pasar en Soria por el Hospital Santa Bárbara y hasta ahora se desconoce la gravedad de esa mordedura. La policía investiga ahora este suceso, aunque por el momento no han encontrado ni al perro ni al dueño. El enfrentamiento entre los dos sindicatos mayoritarios en Soria sigue más que vigente en referencia a las condiciones laborales de la empresa Aleya Roses. UGT considera que la inspección de trabajo debería estar vigilante ante los cerca de 100 despidos que se han dado en el último año en la factoría ubicada en Garray y en algunas otras de la provincia. Los cerca de 100 despidos de Aleya Roses siguen preocupando a los sindicatos sorianos. Desde la Federación de UGT Soria consideran que no es una situación aislada de esta empresa de achac en el problema a la inspección de trabajo de la provincia. Si no está corrigiendo la inspección en Soria, algo está haciendo mal la inspección en Soria. Pero digo, no creo que solo a Aleya, sino en más otras empresas de Soria que también nos hemos encontrado con lo mismo. A pesar de ello, aseguran haber estado amparando a los trabajadores cuando ha sido necesario. No sé si calcular, si han sido 100, ha sido 90 o han sido 150. Donde hemos visto que se estaba saltando la ley la empresa, hemos ido a denunciar, hemos acompañado al trabajador y el sindicato la ha apoyado en todo. Y allá donde han dictaminado que no tenía razón de ser ese despido, pues en unos casos ha llegado a un acuerdo y en otros casos ha incluso habido que haber a la redmisión. Aunque es un tema que dejan al margen de la negociación con la empresa, UGT explica que el nuevo convenio llega con avances muy importantes para la plantilla, aunque reconoce que es solo un primer paso y que queda mucho trabajo por hacer para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Esto no quiere decir que sea el convenio mejor del mundo, si no es una manera de empezar a andar respecto a próximas negociaciones, respecto a este convenio. El nuevo convenio contempla, entre otras cosas, una subida salarial del 10% total hasta el año 2020, con un descanso de 16 domingos al año y 5 festivos. Precisamente la delegación soriana de la Unión General de Trabajadores de aquí de Soria, FICA, es la única de la comunidad que todavía no cuenta con ejecutiva provincial. Una situación que no durará mucho, ya que esperan poder constituirla entre finales del mes de enero y principios del mes de febrero. Con esta nueva sección pretenden tener más presencia en las diferentes comarcas de la provincia en las que se condensa la actividad industrial. Uno de los debes hasta ahora en Soria es actualizar el convenio de la madera tras cinco años sin ser revisado. Hay que compaginar diferentes núcleos industriales, como puede ser Almazán, como pueda ser Burgo de Osma, como pueda ser Igual San Leonardo, como un GT ahora en FICA no tenemos tanto, pero la zona también de Ágreda, Ólvega y sobre todo la central aquí en Soria. Luis Rey, presidente de la Diputación Provincial, confía en que en el pleno de mañana se apruebe el presupuesto para el próximo año. Los dos diputados no adscritos ex de Ciudadanos han anunciado su abstención, aunque cambiaría su voto por uno positivo si fuera necesario. La luz verde al presupuesto de la Diputación para el próximo año parece asegurada. Luis Rey ha anunciado la abstención mañana de los dos diputados no adscritos ex de Ciudadanos, postura que también adoptará el resto de la oposición en el pleno. Según el presidente, José Antonio de Miguel y Raúl Lozano darían el sí si el resto de la oposición cambiara el sentido de su voto a uno negativo. El presupuesto asciende a algo más de 61 millones de euros. José Antonio de Miguel ya anunció su abstención y que si fuera necesario su voto favorable para aprobar el presupuesto lo haría. No es necesario porque es mayoría simple y el resto de los sensibilidades o grupos políticos también se abstuvieron en la comisión, con lo cual parece bastante previsible que el presupuesto se va a aprobar. En la Junta de Gobierno de hoy se han establecido los plazos para pedir ayudas enmarcadas dentro del Plan Soria. Se podrán solicitar hasta el 31 de enero y se refieren a las de arraigo de población destinada a ayuntamientos, empresas y asociaciones, para accesibilidad y calefacción de viviendas en pequeñas localidades y un tercer punto para arreglos de casas municipales y viviendas privadas destinadas a una bolsa de alquiler gestionada por la institución provincial. A día de hoy existen 35 de titularidad municipal y 3 de particulares. La Diputación ha sacado una línea de ayudas destinada a los ayuntamientos para reparación de reemisores de televisión. Se trata de aparatos puestos en su día por una decena de consistorios que transcurrida una década comienzan a tener problemas. El presupuesto es de 25.000 euros con un tope por subvención de 5.000 euros por solicitud. Desde la Diputación han insistido en que son ayudas para consistorios que tuvieron en su día esta iniciativa, pues la competencia en esta materia es de la Junta de Castilla y León. Y seguimos con más asuntos y nos vamos ahora hasta Golmayo. Y es que el ayuntamiento dio luz verde ayer a la pasarela peatonal que salvará la variante de Soria y que comunicara a los viandantes de la capital con el municipio. Ayer se aprobaba en pleno, como decíamos, el convenio administrativo entre ambos ayuntamientos para la financiación, ejecución y entrega del paso elevado de peatones sobre la carretera S.O.Vende. La inversión inicial se estima en 530.000 euros, de los cuales el Ministerio de Fomento financia hasta 200.000 euros y el resto se reparte en partes iguales entre el Ayuntamiento de Soria y el de Golmayo. Enviada la documentación administrativa y los estudios técnicos del proyecto, la construcción de la pasarela tiene que esperar ahora al informe favorable de los técnicos del Ministerio de Fomento. Les hablamos ahora de una infraestructura que tardó nada más y nada menos que 60 años en ponerse en funcionamiento desde que se produjese su anuncio. El túnel de Piqueras cumple ahora 10 años desde que se abriese el tráfico y se acortase con él el trayecto entre la provincia de Soria y la comunidad de La Rioja. Fue en mayo del 48 cuando el entonces gobernador Jesús Posada Cacho anunciaba la construcción del túnel de Piqueras, pero no sería hasta 2002 cuando el ministro de Fomento, Álvarez Cascos, colocó la primera piedra. En 2008 se acabaron las obras y el túnel se abrió al tráfico sin inauguración oficial. Es un túnel dentro de los 10 más grandes, más largos de España, que además de los más seguros, porque hubo que adaptarlo ya en el 2006, poco antes de su inauguración, que estaba prevista para ese año. Retrasos en el acondicionamiento de seguridad de la infraestructura que crisparon los ánimos de una plataforma ciudadana Soria ya, que no veía fin a la obra. El túnel finalmente abierto cambió por completo el trayecto a la comunidad vecina. Esto ha supuesto al final, además de acortar el tiempo, unos 12 o 15 minutos, entre Soria y Logroño, pues evitar durante el invierno sobre todo el peligro de la nieve y el hielo. Diariamente este túnel es transitado por más de 2.000 vehículos. Es uno de los más modernos de Europa, aunque ya cumple una década desde su apertura. La diócesis Osma Soria se suma a la manifestación de mañana convocada por Soria ya, contra el olvido que sufre la provincia. Todas las iglesias repicarán durante los 5 minutos al comienzo de la protesta prevista para las 8 y media de la tarde desde la Plaza Mayor de la Capital. El propio obispo instó por carta a los párrocos a que secundaran esta iniciativa. La iglesia ha estado y está siempre al lado de los pobres y consideramos que hoy mismo la provincia de Soria es pobre, no solamente porque tiene unas infraestructuras claramente mejorables, sino porque el fantasma de la despoblación va avanzando cada vez más, y sobre todo porque Soria está perdiendo su principal activo, que son sus jóvenes. 156 personas de Guinea Conakry han recuperado la vista gracias al trabajo del soriano Gonzalo García y del equipo de la ONG Stop Ceguera, que llevó a cabo todas esas intervenciones en tan solo una semana. El soriano Gonzalo García con el equipo de Stop Ceguera ha ofrecido el mejor regalo navideño a la población de Sigiri en Guinea Conakry. Gracias a ellos, 156 personas han recuperado la vista. Operamos a un niño de 8 años, por ejemplo, que era ciego desde los 3, entonces ni estaba escolarizado, y ese niño cuando vio la luz alucinaba, alucinaba un poco, solamente la sensación, las caras les cambian totalmente, es decir, de ver la cara de sorpresa que tiene la gente, la cara de alegría, es muy gratificante. García es óptico y se encargó de la selección de los pacientes operables de entre más de 800 personas, con medios limitados y en un entorno de escasos recursos, desearían poder hacer mucho más, pero el balance de la experiencia es más que positivo. Toda ayuda que sea es bienvenida, y bueno, sí que es cierto lo que te digo, tú que vas y aportas, pero lo que te aportan ellos es maravilloso, y eso es algo que siempre es de elogiar. Se estima que en el mundo existen 39 millones de personas ciegas, un 80% de ellas son subsanables y la mayoría se encuentran en el tercer mundo. Por ello, la ONG Stop Ceguera trabaja desde hace 20 años en devolver la vista a estas personas, con más de 4.000 intervenciones a sus espaldas. Y continuamos hablándoles de cultura. El Palacio de la Audiencia agogía en la tarde de ayer el espectáculo Isla, una obra para el público infantil en la que el humor, la magia y las acrobacias de circo hacían las delicias de los más pequeños. Tres viajeros naufragan en una isla desierta y allí van desarrollando nuevas ideas para salir de ella y convivir a diario. Yo creo que al principio estás bastante perdido y luego te das cuenta que solo no puedes conseguir nada y un poquito la historia viene por ahí. Este es el argumento de Isla, una obra de teatro en la que se busca lanzar un mensaje, la importancia del trabajo en equipo. Esta moraleja viene sobre todo de ese trabajo en equipo que es necesario, en nuestro caso para salir de la isla y bueno, para vivir al final día a día. Una moraleja que va acompañada de un espectáculo que compone humor, magia y acrobacias, en el que pequeños y mayores disfrutan de imágenes circenses adaptadas al mundo del teatro. Aparte de deportes acrobáticos, de pareja y acrobacia de suelo, lo que más utilizamos es el mástil chino, que es un mástil que podéis ver ahí, que en este caso es una palmera, mide 5 metros y ahí es donde desarrollamos la mayoría de acrobacias. Una historia de entretenimiento que tiene en la superación y en la solidaridad y el entendimiento su mejor mensaje. Vamos ahora con los deportes. Quedan cuatro días para que Soria comience a lucir su distintivo de Ciudad Europea del Deporte y desde el Ayuntamiento anuncian que en dos semanas arrancará la web oficial en la que se reflejarán las citas más relevantes. Anuncian también que cada mes habrá un campeonato importante en Soria y una mejora de infraestructuras que se verá progresivamente en la capital. Una actividad que sea referente deportivo cada mes para conseguir una proyección nacional e internacional de Soria. Con esta premisa arranca en cuatro días el año de Ciudad Europea del Deporte. Entre las primeras medidas se lanzará en dos semanas la web oficial. Que puedan consultar toda la información deportiva de la ciudad en esta página. Queremos que esta página también se consolide a lo largo del tiempo como una página referencia del deporte en nuestra ciudad. En ella se reflejarán muchas de las actividades de este año como el ya confirmado Campeonato de España de Tiro con Arco en el mes de julio. Será uno de los nuevos deportes que buscan tener cabida a través de eventos nacionales e internacionales en la ciudad. Vamos a intentar traer un campeonato de tiro con arco recorrido de bosque al centro de la ciudad y lo vamos a intentar llevar al alto de la DESA para que todos los orianos y todas las orianas puedan disfrutar de un campeonato de España de tiro con arco en el mismo centro de la ciudad. Se busca también una mejora de las infraestructuras. En el primer trimestre del año se licitará el proyecto de la nueva pista de la juventud y durante 2019 se licitará también la tercera fase de San Andrés. Reformar todo lo que es la piscina, todo lo que son las terrazas de la piscina, el frontón y las pistas de tenis, dando también y mejorando las pistas de tenis con una cobertura para protegerlas de las inclemencias meteorológicas. El calendario de eventos se anunciará de forma oficial el próximo año en el que también se ubicarán colaboraciones deportivas con otras ciudades españolas. Y la plantilla del Numancia continúa de vacaciones, pero los despachos son días de mucho trabajo. Se confirman las informaciones de la semana pasada y Alberto Noguera se marcha cedido al Racing de Santander. Con estas son dos las fichas que el Club Rojillo libera y ahora veremos si buscan nuevas incorporaciones. También se sigue trabajando en alguna salida más. De los tres hombres con los que no estaba contando López Garay, solo Grego Sierra continúa actualmente en la disciplina del Numancia. Y continuamos hablándoles de voleibol y precisamente de un nombre en concreto, de Manu Salvador, que ha sido nombrado mejor jugador de la última jornada en la Superliga. El receptor celeste ha cerrado la primera vuelta con el buen sabor de boca y con una tendencia de menos a más. Ante Urbia Palma, Salvador fue el líder en ataque del equipo, logrando 26 puntos a la postre clave para llevarse la victoria en el tiebreak. Vamos con la información del tiempo, pocos cambios se atisban de cara a mañana y el resto de la semana. El anticiclón sigue instalado con fuerza, lo que se traduce en cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas sin apenas variaciones. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Cielos poco nubosos o despejados desde primera hora en la zona este. A partir de media tarde se cubrirá temperaturas mínimas en 2 grados con máximas de 9. Por tierras altas la evolución de la situación será semejante, aunque en este caso las mínimas bajarán a 2 grados bajo cero. Por la zona centro de la provincia alguna nube por la mañana para acabar la jornada completamente despejada. Mínimas de 3 grados bajo cero que en las olas centrales alcanzarán los 10. Por pinares cielos poco nubosos que al final del día dejarán algunos intervalos. La mañana también será fría, con un grado bajo cero de mínima y máximas que no superarán los 8. En las comarcas más meridionales de la ribera del Duero y el Burgodiosma, ni rastro de nubes por la mañana y hasta media tarde cuando aparecerán, pero de forma ligera. Aquí el mercurio también arrancará bajo cero concretamente en 3 negativos. Por las comarcas cercanas a Berlanga de Duro y Almazán, la situación será semejante también a la del centro, con cielos despejados y temperaturas que se moverán entre 3 bajo cero de mínima y 10 de máxima. Por último, en las comarcas más al sur, con el cielo también despejado, la horquilla térmica estará entre los 0 y 10 grados. Por lo tanto, en lo que se refiere a las temperaturas, no se esperan grandes cambios respecto a hoy. En el entorno de la capital, la mañana será fría, en 3 grados bajo cero con máximas que no superarán los 11 grados. De cara al sábado, más o menos lo mismo, con mínimas ligeramente superiores. El domingo vuelve a extremarse al oscilar entre 3 bajo cero y 14 de máxima. La semana y el año comenzará con un ambiente parecido. Tiempo, como han visto, excepcional para estas fechas, temperaturas más altas de lo normal, a finales del mes de diciembre, que están animando a los sorianos a vivir parte de la Navidad en la calle. Y así, en la calle es como vivieron los anesteveños la jornada de antes de ayer, con el objetivo de montar el Belén. Y vaya que se lo hicieron más de 30 vecinos del pueblo, participaron en esa representación navideña que ya va por su edición número 23. Con el Belén viviente de San Esteban les dejamos hoy. Disfruten del día y gracias por su compañía. Elegido el lugar, colocadas las casas, el musgo y el camino, faltaban ayer en San Esteban de Gormaz las figuras de su gigantesco Belén, personajes de esta recreación que antes de colocarse en su sitio ya tenían preparado el guión. Ya tenemos ensayado bastante, de varios años también, yo creo que bien, puede salir bien. Quien también conoce ya por repetición su papel es la Virgen María, que de nuevo volvía a ponerse de parto el mismo día de la representación. La verdad que todos los años me embarazo, yo no sé cómo lo hago. Pues sin saberlo dio a luz al Mesías y de nuevo no faltó nadie para adorarle. Aquí estamos los pastores y los molineros. Una representación en la que el final es conocido por todos, pero no la trama, que cambia cada año. Es la historia de los niños, lo dice el guión, pero es la historia de los mayores, el homenaje a las sillas vacías, de gente que ha muerto este año incluso y que participaba siempre, pues había que hacer ese pequeño homenaje. Homenajes que se repiten desde hace 23 años cuando se empezó a teatralizar la llegada del Mesías. Una cita consolidada y bueno, pues gracias al buen hacer de todos ellos, creo que tienen muchísimo mérito y bueno, pues ese afán de ser cada año, introducir pequeñas novedades que lo hagan un poco distinto al año anterior. Novedades que hicieron muy entretenida la tarde de Navidad a los sanesteveños, que festejaron la natividad en el lugar de su esencia, justo en la ribera del Llew. Sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuque, 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 tuque. Tuque, 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 tudo. Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 empúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús